Cuando Tucídides describía el conflicto entre Atenas y Esparta, no se le escapaba que sus líderes habían jugado un papel muy relevante en la toma de decisiones que desembocaron el desastre de las guerras del Peloponeso. Pericles es el ejemplo del gobernante sólido y prudente, mientras que sus sucesores, Cleo, Alcibiades o Hiperbolus, fueron cuando menos o cuando tenían un buen día erráticos en sus decisiones. Y lo mismo vemos en el bando espartano. Grandes líderes como Lisandro o inseguros como Astíoco, el navegante victorioso de Sicilia, o también insignificantes como Terímenes. Para Graham Allison, el autor del libro Destinados para la guerra, que es el que estamos comentando, este libro sobre si América y China pueden escapar de la trampa de Tucídides, si Hollywood hubiera producido una superproducción sobre la posibilidad de una guerra entre estas dos grandes naciones, no podría haber deseado un casting mejor para el América Team que él tener al presidente Trump en uno de los papeles. Pero, ¿y Xi Jinping? ¿Es el presidente chino un buen candidato a ese casting? Vamos a verlo. En esta era de Xi Jinping, en la que vive China y por lo tanto el mundo, el proceso de toma de decisiones en China ha ido centrándose y concentrándose alrededor del presidente chino. Xi ha roto así la práctica que se comenzó durante el dominio de Deng Xiaoping de hacer justo lo contrario, es decir, de dar cada vez más relevancia a los think tank, a las universidades, a las élites empresariales y civiles en el proceso de toma de decisiones del Partido Comunista Chino. Este proceso se había asentado sobre todo en la profesionalización de los cuadros dirigentes del partido, es decir, en la construcción de una sólida burocracia, especialmente bajo los gobiernos de los anteriores presidentes, de Jiang Zemin, de Hu Jintao y de Wen Jiabao. Este hecho, el de la centralización del poder, es un signo a tener en cuenta a la hora de juzgar al presidente Xi, desde el momento en que accedió al poder total del partido el 15 de noviembre de 2012. Antes fue, sucesivamente, desde 1999, gobernador de las provincias de Fujian, de Zhejiang y finalmente secretario del partido en Shanghái. Como paso previo a ser nombrado a vicepresidente de la república, además, fue el encargado de organizar los Juegos Olímpicos de Pekín. Esa desaparición de lo que podríamos llamar un liderazgo colectivo en el Partido Comunista ha dado paso a la aparición del culto a la personalidad del líder supremo, como una vuelta atrás a la época de Mao, lo que ha servido para crear una mitología del presidente Xi, incluso coactivamente. Por ejemplo, en octubre de 2015 el partido estableció sus normas disciplinarias que prohíben las discusiones sobre las políticas del partido central, en un claro intento de mantener la obediencia respecto de ese núcleo fuerte que rodea al presidente chino. Porque Xi ha puesto un gran empeño en traer lo ideológico a la primera línea y reconstruir el poder del partido apoyándose férreamente en la ideología. El concepto de pensamiento de Xi Jinping, que es la abreviatura de pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, es una línea teórica y práctica que informa todas las iniciativas públicas. Desde la nueva constitución, en la que ha quedado plasmada ese pensamiento ideológico, a, por ejemplo, el nuevo centro de investigación para el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia. China se encarga de publicitar ese pensamiento como el de un visionario sagaz, el de un gran estratega, y los diplomáticos chinos, como indicaba uno alemán, se dedican a repartir ejemplares del libro donde esta ideología se explica, Xi Jinping, la gobernanza de China. Un rasgo especialmente importante de ese culto a la personalidad es cómo se está conectando el pasado con el presente, sin prescindir de ninguna de las épocas oscuras del país. Así, Xi se presenta como heredero no solo de Deng Xiaoping, sino de Mao y del pensamiento marxista-leninista. En alguno de sus discursos divide la historia de China en cuatro periodos. El primero, larguísimo periodo preimperial e imperial, con su esplendor marcado por la dinastía Qing desde el año 1644 al año 1911. Los tres restantes estarían divididos por el siglo de la humillación, en el que China fue expoliada por los poderes imperiales occidentales, la era de la nueva China, que correspondería a la revolución de Mao Zedong, y la era del socialismo con características chinas guiada por Deng Xiaoping. A nada del pasado se renuncia, como digo. El sentido que Xi le da al presente de la China depende, por lo tanto, del largo viaje y de los grandes sufrimientos vividos por China en el pasado. La ideología maoísta es la herencia sobre la que se construye, por lo tanto, el pensamiento actual de Xi Jinping. Porque rechazar completamente la herencia maoísta implicaría también abrir la puerta a un cambio de dirección en la ideología que sostiene el país, a un cambio de espíritu. Xi, en un discurso al Comité Central del Partido Comunista, citaba estas palabras de Deng Xiaoping. Este pasado no se puede cortar de la historia entera de nuestro partido, de nuestro país. Abrazar esto es abrazarlo todo. No es un tema intelectual, es una cuestión política. Además, esta vinculación del presente y el pasado de China a través de la historia del Partido Comunista chino se identifica perfectamente con la biografía que se cuenta del líder chino. Al fin y al cabo, su familia fue víctima de la revolución cultural, ese movimiento que impulsó Mao para acabar con los restos burgueses en China y que invitaba a derrumbar todos los lazos familiares o sociales, haciendo que el culto a Mao fuera absoluto. Su padre fue purgado y encarcelado cuando Xi tenía 15 años, su madre forzada a desfilar ante una multitud que la acusaba de ser enemiga de la revolución. Su hermana se suicidó y él fue enviado a trabajar al campo durante siete años. Huyó y fue condenado a cavar cunetas. Pero Xi se refiere mucho a esta experiencia, sobre todo a la que él vivió en la región de Yanán, como la que configuró su personalidad. Esos siete años de vida rural me dieron algo misterioso y sagrado, dice en uno de sus discursos. A pesar de estas experiencias, Xi se convirtió en un miembro fiel del Partido Comunista. Una experiencia que no es única, como podéis comprobar en el excelente cómic Una vida en China, que os recomiendo vivamente. Y cuando lo hayáis leído entenderéis mucho mejor esta conexión que estoy haciendo en este punto. En mi opinión, la asunción de los errores del pasado, incluso cuando se trata de atrocidades, es un elemento muy importante en la justificación del proyecto global y de futuro del Partido Comunista Chino. Dentro de este esquema conceptual tiene también mucho sentido que Xi cite constantemente a los mártires y a los héroes legendarios del maoísmo, como Lei Feng, un soldado al que Mao elegó a ejemplo de sacrificio desinteresado y que tiene hasta un museo dedicado a su figura. O Yao Yulu, ejemplo de político honesto bajo el maoísmo, o los cinco soldados mártires del monte Lan Ya. El combate ideológico, por lo tanto, se ha convertido en un elemento central del renacimiento de China y exige, necesariamente, diría yo, realizar grandes esfuerzos para defenderla tanto de los enemigos interiores como exteriores, que la ponen en peligro. Por ejemplo, podéis ver un excelente documental de la cadena arte respecto de los enemigos interiores. China ha establecido una política sistemática de anulación de estos enemigos a través de la propaganda en los medios de comunicación. Ciudadanos que ponen en peligro el mensaje ideológico único aparecen en la televisión de forma bastante frecuente, confesando públicamente sus pecados. La llamada diplomacia del guerrero lobo, de la que os hablaba en otro vídeo, es un indicio que podemos añadir a esta política, pero ahora referida al mercado externo. Otro indicio de la importancia de este aspecto se refleja en la defensa de la Unión Soviética y en el análisis de su caída. Sí afirma que las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, destruyeron la Unión Soviética a través de la estrategia de subversión cultural. Por lo tanto, es especialmente importante para China dar la batalla cultural y por eso se extiende la censura en China a todos los sectores sociales, a todos los medios de comunicación, a todas las religiones. Pues eso, que China se reconstruye ideológicamente como una iteración del pasado, incluso maoísta. Pero yo os imagino a alguno al fondo de la sala levantando la mano y diciendo, vamos a ver, esto choca abruptamente con la realidad económica inmaterial de China. ¿Cómo se conlleva la contradicción de defender el marxismo-leninismo maoísta y el socialismo de Estado cuando la economía que se ha abrazado es la de los mercados, la de la empresarialidad, la economía que es más capitalista incluso que la de los Estados Unidos? Y la respuesta es que la tensión entre estos dos espíritus existe y que la única manera de atemperarla es por medio de enfatizar el aspecto ideológico. Perry Link en su libro An Anatomy of the Chinese, una anatomía de lo chino, dice con mucha gracia que para los líderes de este país lo importante no es creer o no creer en la ideología, sino que la realidad concreta sirva a sus objetivos políticos. En este caso la unión de un inmenso país, porque estamos hablando de 1.400 millones de chinos, alrededor de una idea catárquica. Aunque no estoy seguro de que sea totalmente así para Xi Jinping. Volviendo al caso de la desintegración de la Unión Soviética, Xi afirma que el pecado ruso fue perder de vista sus valores y convicciones y sobre todo el dominio de las fuerzas armadas. El Partido Comunista Soviético nos sobrepasó en términos de la proporción de miembros del partido en la sociedad soviética, pero ninguno era un hombre y ninguno dio el paso adelante para luchar por el partido. Y es que la leyenda del pasado de Xi marca también la justificación en insistir en el fortalecimiento de los principios del partido y en la disposición de los chinos para ser también fuertes y estar dispuestos a luchar por sus convicciones. El pasado de Xi que vivió incluso en una cueva, pero que al mismo tiempo es el hombre sofisticado que gobernó la ciudad de Shanghái, le permite presentarse como una persona que es capaz de comprender los problemas de los que están más abajo, de los granjeros o de los operarios, así como los problemas más sofisticados del gobierno financiero. Porque sí estudió ingeniería química y se le suele presentar como un amante de la literatura, especialmente de Doktoyevsky, de Gogol, de Moliere y de Mopassant. Una persona cómoda en cualquier ambiente, con una cultura grande y un amor sincero y patriótico por la herencia histórica de su país. Y también, sinceramente, marxista-leninista. Así que buena parte de la política de Xi Jinping se explica por la tendencia a la disolución ideológica que se produjo durante la primera década del nuevo milenio en China, ya que la evolución de la economía, que cuadruplicó su tamaño entre noviembre de 2001 y 2012, tuvo su propio aspecto disruptivo, ya que el bienestar creciente no lograba alcanzar a todos de la misma manera ni al mismo tiempo, pero también porque alimentó el crecimiento de la corrupción. La ideología pasó, por lo tanto, a un segundo plano frente al progreso material. Y es que existe algo de cierto en la afirmación de que la paz social se consigue o bien por medio del crecimiento económico o bien del nacionalismo. De manera que, si el primero no ayuda a unificar la opinión pública, tal vez el segundo sí lo haga. El pensamiento de Xi Jinping ha madurado en torno a un conjunto de conceptos que son publicitados insistentemente desde el poder. China debe ser fuerte. Es una democracia, pero para el partido, por el partido y por medio del partido. China debe ser culturizada, estar cada vez más preparada para abandonar para siempre su pasado de atraso. Debe evitar el fraccionamiento, lo que justifica la lucha, contra las minorías y las desviaciones intelectuales, religiosas o ideológicas. Debe ser libre. Cada ciudadano debe poseer su casa propia, viajar donde quiera y disfrutar de la nueva posición política y económica que tiene China en el mundo. Además, debe ser libre de las influencias externas para proseguir su propio camino. Una China igualitaria, en la que no existan tantas disparidades de renta. Un país justo, en el sentido de estar gobernado por la ley y el Estado de Derecho, para que todo el mundo sepa a qué atenerse, teniendo en cuenta el entorno capitalista y que no dependa tanto de las relaciones o de las conexiones de influencias tradicionales en China. Por ejemplo, del Wanshi, del que hablé en uno de mis primeros y supongo que muy muy zarrapastrosos vídeos. Este proyecto en su conjunto, afirman las autoridades con cursilería, busca construir una civilización espiritual socialista. Un proyecto que más tarde o más temprano tendrán la tentación de exportar, pero que también se irá encontrando constantemente con contradicciones dentro y fuera de las fronteras chinas, lo que llevará a las autoridades a tener que presionar de forma cada vez más severa hacia el interior y hacia el exterior, lo cual no es una buena noticia. De hecho, como dice John Miersheimer, no es improbable un mundo dividido en dos zonas de influencia como en la Guerra Fría. La insistencia en el nacionalismo obliga a introducir en los discursos, de manera habitual, el concepto del siglo de la humillación y del sufrimiento a manos de fuerzas extranjeras, de las cuales algunas están muy lejos, como el Reino Unido, pero otras mucho más cerca, como Japón. Así que si me permitís hacer una última reflexión para concluir, si lo que he leído y creo haber aprendido es cierto, tanto el líder chino como el modo de organizarse su gobierno en la actualidad tienen el potencial de caer en la trampa de Tucídides. Eso no quiere decir que el mundo esté ante el peligro de una tercera guerra mundial. Nadie quiere reinar sobre las cenizas de un mundo arrasado, pero sí indica la posibilidad de roces y conflictos intermediados por otras naciones, como ya indiqué en mi anterior vídeo. Espero que estos elementos ayuden a vuestra propia reflexión sobre estas cuestiones y os hayan dado información nueva que no habíais escuchado. Ahora es vuestro turno de entrar en la conversación en la sección de comentarios. Espero recuperar algo de tiempo para poder responderos, pero no está asegurado. Están siendo días de trabajo intenso en muchos frentes distintos. Pero, ¿quién se queja? Para eso vinimos a este mundo. Os recuerdo que hay dibujo nuevo al final del vídeo y que, si no te has suscrito ya, estás tardando. Un saludo cordial a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.